La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hay que comparar, Gina, la iluminación y cualquier otro factor ambiental que pueda haber cambiado entre el momento en que se tomó la primera imagen, por ejemplo, el carro que está pasando, y la segunda imagen, esta sombra visible. Esto puede ayudar a entender un tanto mejor todo el contexto en el que se capturaron las imágenes. ¿Qué opinas tú? Al analizar estas fotografías con atención y con mucho detenimiento, podemos tener una mejor comprensión de lo que pudo haber causado la aparición de esta sombra en el timbre, y si hay algún elemento paranormal, o simplemente es algo que podríamos incluso decir que es una pareidolia, o sea, algo que nos estamos imaginando que ahí está representando una figura humana. Pero siempre agradecemos que ustedes participen con estas imágenes, que les llama la atención que ese es el primer punto, por algo las envían, que hay algo que no les checa que esté correctamente, y se los agradecemos. Ahora, nos vamos a la segunda evidencia. Claro que sí, Gina, mira, aquí la terminación 4730, nos envió tres imágenes tomadas. En la mística región de Sosocolco de Hidalgo, allá en Veracruz, se encuentra un lugar enigmático, precioso, diría yo, conocido como la Posa del Diablo. Bueno, esta poza está ubicada en lo alto de una cascada, está envuelta en leyendas que han pasado de generación en generación, sobre todo los totonacas, quienes la llaman Tlajana. Según la leyenda, en estas aguas cristalinas de la poza se dice que el innombrable aparece, esta entidad misteriosa que para algunos les encanta y fascina, y se aventuran incluso a observarla. Los lugareños cuentan historias de figuras caprichosas que parecen formarse en las rocas, que ahorita las vamos a analizar, evocando la presencia de seres antiguos, y algunos dicen que espíritus en ese lugar. Aquí la tienen ustedes, que pueden ir observando de esta poza, se ve hermosa, parece un cenote sagrado, esos que podemos encontrar en el sur de nuestro país. Y para algunos, estas figuras que podemos observar en las paredes, simplemente son caprichos de la naturaleza, formaciones rocosas talladas por el tiempo y la erosión. Sin embargo, para otros, las formas sugieren algo más, algo que desafía explicaciones racionales y se adentra en lo sobrenatural. Tal vez de ahí viene el nombre que le pusieron a este lugar. La belleza, no se puede dudar, ¿no? Se mezcla aquí como que todo lo hermoso, lo natural, con todo este misterio, creando así una atmósfera única, que invita tanto a la contemplación como a la reflexión. Principalmente, sobre todo eso que es desconocido y que podría habitar en estas tierras llenas de historia y tradición. Este lugar es catalogado como Pueblo Mágico, Sosocolco de Hidalgo, allá en Veracruz. Resguarda, al ver estas imágenes que nos está enviando nuestra amiga, nuestro amigo no nos puso el nombre, es un paisaje, para empezar, de extraordinaria belleza natural. Pero a la hora que nos dice es que algo ahí hay extraño y se cuentan los lugareños, lo que ahí habita dicen que son leyendas que alimentan el alma de lo que podría llamarse inusual y lo espiritual en medio de la naturaleza, de ahí que nos haya escrito en el miedofón. ¿Serán figuras caprichosas de la naturaleza o en realidad algo estará habitando en este lugar? ¿Tú qué opinas? A la hora de estar observando estas tres imágenes, ya quedamos y todos coincidimos, así lo creo, que es un lugar mágico en cuestión de la belleza de su naturaleza, pero dicen que por ahí habitan. Y si nos fijamos en las rocas, podemos ya catalogarlo como pareidolia, pero sí te puedes llegar a imaginar algunos rostros, algunas figuras, que no necesariamente es que ahí habite alguien, sino que las rocas están haciendo estas figuras. Pues ahí dejamos esta imagen hermosa y sí, pues un juego de luces y sombras es lo que a la gente le llega a infundir muchísimo miedo. A ti, ¿qué te inspira ver este tipo de imágenes? Y no solo eso, sino que tú poder llegar a un sitio así, aunque sea por el pensamiento, ojalá se diera la oportunidad que conozcamos este lugar y muchos lugares así de bellos. ¿Qué te parece Gina si nos vamos a la siguiente evidencia? Aquí tenemos a Yolanda, nos envió un video que le causó extrañeza, lo tomó su pequeña hija cuando usaba una aplicación de estas que se ponen cuernillitos y les ilumina la cara, figuras en el rostro. Ella nos escribió que se puede observar en el interior de la troca de esta camioneta las luces encendidas, iluminando claramente el espacio. Y en el fondo de la imagen, justo fuera de la zona iluminada, se distingue una figura misteriosa, que captó la atención de inmediato de Yola, y la figura parece ser una silueta humana, yo la veo como envuelta en una capucha de color rojo intenso, pero vamos a ver el video. Aquí vemos el pequeño video en donde podemos observar la pequeñita con ese filtro tan curioso que hace que la pequeña se vea hermosa, ¿de a poco no? Ahora, ¿ya se fijaron ustedes en lo que comenta Gina? Si ustedes se fijaron, pasó algo como un auto atrás de ellos, es decir, este auto donde está la niña está estacionado, y de repente se vio que pasó a una velocidad increíble un auto. Pero eso no es el detalle, el detalle es justamente esa luz roja que está arriba de donde ella pone el celular. Y si se fijan ustedes, no interfiere con el objeto que está pasando al exterior, es decir... Está dentro del camioneta. Está dentro de la camioneta, muy bien dicho. Al ver esta imagen, lo primero que nos surge es la duda sobre qué podría significar o qué pudiera ser esta figura con capucha roja. Y si capturamos la imagen, entonces podríamos ya ver con más detenimiento exactamente nada más la zona de la figura roja. Lo primero que nos surge es la duda sobre quién podría ser o qué podría ser esa figura con capucha roja, y qué estaba haciendo en ese momento, capturado, congelado por la lente de la cámara. Las luces encendidas, pues, obviamente nos dan una iluminación que pudiéramos considerar suficiente para distinguir algunos detalles. Pero la presencia de la figura en el fondo sigue siendo enigmática y sujeta a diferentes interpretaciones personales. Sobre todo lo que podemos especular al respecto de qué significa esta luz o qué representa alrededor de todo el contexto de esta imagen. La capucha roja contrasta notablemente con el ambiente más tenue del fondo. Esto añade un aire de misterio y un aspecto sobrenatural, ¿no?, sobre esta imagen. Y la silueta parece estar parcialmente oculta en las sombras. Lo que agrega, yo creo, un elemento de intriga, de curiosidad, y el resto del espacio visible en esta camioneta, pues, no tiene nada extraño. Es un entorno natural, ¿no?, de ahí del automóvil con detalles interiores, el asiento, algún objeto personal. Pero solamente el espacio donde está esta figura roja es donde causa intriga. Así que, mis amigos, los invitamos a que ustedes participen con nosotros, que se suscriban al canal, que nos regalen un like. Si te gusta este tipo de contenido, pues, háznoslo saber a través de tus comentarios, a través de tu like. Y, si les parece bien, vamos con la siguiente. Arianna Macías nos envió una imagen viralizada en redes sociales bajo el título de Sargento Ghost. Muestra un jeep militar que está circulando, suponemos, en algún lugar de Veracruz. Y se observa claramente el vehículo militar con sus características distintivas, destacando por su robustez y los soldados que ahí van. Sin embargo, lo que realmente llama la atención y genera controversia es la figura difusa y etérea que se ve a través del parabrisas del jeep. La figura apenas perceptible, pero suficientemente definida como para captar la imaginación. Chécalo, a ver ahí, velo detenidamente y sugiere la presencia de un pasajero invisible a primera vista. Posiblemente estamos hablando de un pasajero fantasma. Claro, ya lo tienen ustedes en pantalla. Y vean ustedes, el contraste entre la solidez del vehículo y la aparente incorporeidad de esta figura dentro de él, crea una tensión visual intrigante. ¿A poco no? ¿Es un truco de la luz, es decir, un reflejo, o realmente estamos viendo una manifestación paranormal? Es una pregunta que alimenta, pues seguramente el debate entre todas las personas que puedan observar esta imagen y agrega un nivel adicional de misterio a lo que estamos observando. No cabe duda que los militares están siempre cerca de la muerte, están siempre cerca de situaciones de riesgo y es lo que estamos viendo, Gina. Hablando de este riesgo, el contexto militar del jeep, podríamos hablar que fue parte de alguna tragedia evocando recuerdos de épocas pasadas, donde la presencia de soldados incluso de ahí podría generarse esta imagen difusa que se ve. Este que algunos han llamado el sargento fantasma, da lugar a reflexiones sobre lo que pudo haber ocurrido en algún tiempo que se ocupó precisamente este vehículo y si algún espíritu aún deambula en busca de paz, quizá de justicia. Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que sí, ok, estamos pasando un rato muy agradable aquí comentando con nuestros amigos, pero eso no es todo Gina, hay muchas cosas que nosotros no sabemos o no conocemos y que si no fuera por las redes sociales se quedarán ahí en anonimato. Ahora también todo esto, esta revolución tecnológica nos invita cada vez más Gina a hacer exploraciones aún más profundas en todos sentidos, en la historia posible de lo que sucedió, cuál es el antecedente de ese vehículo, en ese lugar había algún elemento que trajera una mala energía pegada, son muchas las cosas que podemos especular, sin embargo, ahí está, si ustedes se fijan es muy clara, parece el rostro de una mujer, pero completamente blanco, eso es lo que llama la atención, a la primera instancia de lejos, tú dices, no, esa es la muerte, es un cráneo, pero ya siendo un acercamiento nos damos cuenta que es como si fuera el rostro de una mujer con una máscara o una mujer completamente pálida, es decir, blanquecina y ahí va a quedar este gran misterio de la presencia de lo sobrenatural en los lugares más inesperados allá en el estado de Veracruz. Vámonos entonces a la siguiente evidencia. Claro que sí Gina, y pues lo que nos compete en este momento es escuchar juntos una psicofonía que nos envían desde Durango y la distinguió la persona que la grabó mientras escuchaba un relato y nos escribe en el Miedofon. Recientemente empecé a escuchar su programa y en uno de los relatos de los primeros podcasts que encontré se escucha un sonido muy raro dentro de un relato. Grabé el momento con mi celular y se los voy a mandar para que me aclaren si el sonido es por el audio de la persona que estaba narrando el relato o algún sonido que se escuchó en la cabina con ustedes. Esa es mi duda. Que pasen una excelente noche y saludos desde Durango. ¿Y qué les parece si escuchamos el audio? Yo me quedo llorando, llegó un punto donde él me dejó de llorar. Y yo escuché que dijo, oye papi, ¿quieres ver a Mediantito? O sea, he escuchado a mí las historias así parecidas que cuentan aquí en la... En la mano del chavaco iba llorando, llegó el punto en el que él me dejó de llorar. Y yo escuché que dijo, oye papi, ¿quieres ver a Mediantito? O sea, he escuchado a mí las historias así parecidas que cuentan aquí en la... En la mano del chavaco iba llorando. Ay, se escuchó. Se escucha claramente. Como un rugido, ¿no? Oye, sí, se oye. Sí, entendemos tu curiosidad sobre el sonido extraño que escuchaste en este relato. Y es común que en grabaciones de audio, especialmente en entornos, como una cabina de radio, se puedan captar varios tipos de sonidos que podrían parecer extraños o fuera de lugar. Vamos a descartar el lado lógico. Puede ser una interferencia electromagnética. Y en ocasiones estos equipos electrónicos pueden causar interferencias audibles en los micrófonos. Pero se oye como si fuera un ruido de un animal, ¿no? Como una especie de rugido o algo así muy extraño. Bueno, definitivamente, pues nosotros no fuimos porque no es un sonido que identifique como algo que hacemos mientras estamos transmitiendo o alguien que haya entrado a cabina. Realmente no lo sé. No se me hace familiar. Ruidos ambientales, pues sí puede haber. Dependiendo de la ubicación de la grabación, podría haber ruidos externos como ventiladores, aire acondicionado o incluso actividades externas que se filtran inadvertidamente, por supuesto, en cualquier grabación. Pero cuando checamos estos aspectos y no fueron los causantes, ¿qué podríamos comentar? Vamos a escucharlo nuevamente. Yo me cuido llorando, llegó el punto en el que él me dijo de llorar y yo escuché que dijo, oye papi, ¿quieres ver a mi diantito? Ya me voy a necesitar de las 100 parecidas que cuentan en ti. Ya me voy a necesitar de las 100 parecidas que cuentan aquí en la... Yo me cuido llorando, llegó el punto en el que él me dijo de llorar y yo escuché que dijo, oye papi, ¿quieres ver a mi diantito? Sí, ya me voy a necesitar de las 100 parecidas que cuentan aquí en la... ¿Qué les parece? Pues ahí está la psicofonía que algunos de nuestros amigos, y es frecuente, de algún modo es frecuente, que nuestros amigos radioescuchas de repente localicen o encuentren una psicofonía, un sonido extraño, inclusive voces diciendo nombres, y nos encanta que suceda eso porque significa que están súper pendientes de cualquier incidencia en nuestra transmisión. Gina, vamos a continuar. Así es, siguiente evidencia, Manuel desde León, Guanajuato, nos envía una fotografía y nos explica que en la base auxiliar de Delta ubicada frente a la estación de transferencia allá en la colonia Fracciones de Santa Julia, un mezquite al fondo del lugar se convierte en el centro de las diversas anécdotas que ahí se cuentan entre los trabajadores. Este árbol, pues está ahí compartiendo espacio con el cementerio Delta y creando un entorno peculiar. Los empleados, desde administrativos, operadores de autobuses, guardias de seguridad, han reportado experiencias inexplicables junto al mezquite. Se dice que el lugar está frecuentado por Josefina. Así es como denominan a un supuesto espíritu que mueve objetos y a veces se deja ver en algunas fotografías que han tomado en la noche. Además, se escuchan risas, murmullos, lamentos e incluso hay reportes de niños que no se ven. O sea, nada más se escucha su vocecita que suponen que son niños y que los perros como Scooby-Doo muestran comportamientos inusuales alrededor de este árbol. Ladran, muestran agresividad sin que haya nadie visible. Esta actividad paranormal ha llevado a muchos a habitar esta área a pesar de ser un espacio natural que ofrece pues una sombra y una tranquilidad durante el día. Los trabajadores relatan encuentros con figuras extrañas en vídeos de seguridad, sensaciones de escalofrío durante sus rondas nocturnas y aunque algunos optan por evitar el lugar, otros lo ven como parte del folclor local añadiendo un elemento de misterio y fascinación a la rutina diaria en la base auxiliar de Delta. Esto es lo que nos cuenta Manuel. Y ahora vamos a ver la imagen. Claro, ya la tienen ustedes en pantalla y ¿qué les parece? Hay cosas extrañas. Lo que sí es que ellos están muy inquietos, ¿no? Ya de por sí ya tiene su historia ese lugar. Así que la imagen captura un autobús estacionado cerca del mezquite, un árbol que se ha convertido en el centro de numerosas anécdotas entre los trabajadores de esta base. Detrás del mezquite podemos intuir la presencia del cementerio Delta, también conocido como el cementerio galloso o jardines de león. Bueno, es lo que nosotros podemos intuir. También hay un yonque donde, como sabemos, se depositan autos ya destrozados que ya están para ser desensamblados, creando un ambiente muy, pero muy contrastante entre la vida y la muerte. Lo cotidiano y lo inusual. ¿A ti qué te parece? Los empleados de la base, que incluyen administrativos, han compartido experiencias y se menciona, efectivamente, a este espíritu llamado Josefina. Y a la hora que retrafan, ven una silueta y creen que podría ser, precisamente, este espíritu que anda ahí merodeando. Además, también aseguran, Gina, que se escuchan sonidos como risas, murmullos, lamentos, y todos atribuidos a niños, que, por supuesto, no son visibles, pero sus voces son claramente audibles en ciertas circunstancias. Incluso, los perros como Scooby Doo, así se llama la mascota que tienen ahí, muestran reacciones inusuales alrededor de este árbol, ladrando y mostrando agresividad, sin aparente motivo visible. Es decir, sabemos y conocemos que los animales tienen gran percepción y ellos sí no se quedan callados. Sí, es una de las maneras en que podemos detectar que hay energías extrañas o negativas en un lugar porque ellos, gracias a su diferente percepción como animales, pueden captarles. Sí, claro. Estas experiencias paranormales han llevado a muchos trabajadores a evitar esta área, especialmente durante la noche. A pesar que durante el día sí puedes andar por el lugar tranquilamente y quedarte bajo la sombra del mezquite, por los relatos de encuentros con figuras extrañas entre compañeros, han hecho que ellos prefieran evitar este punto focal de misterio y fascinación, yo creo que para algunos, pero para otros de miedo, del mezquite. Claro, esta foto del autobús junto a este árbol no solo muestra un escenario, pues un tanto cotidiano de trabajo, sino que también evoca la presencia muy sutil, pero persistente de actividad paranormal. Añadiendo con esto un elemento muy intrigante al pasaje urbano de Santa Julia allá en León, Guanajuato. Vámonos a la siguiente evidencia. Claro que sí, Gina, con muchísimo gusto. Vamos a continuar. Cada vez me encantan más estas transmisiones de viernes. Porque mira, Jorge nos compartió este video en las profundidades de un bosque que rodea a Chicago. Es un lugar en apariencia muy tranquilo y natural. Se ha convertido también en el escenario de actividades inquietantes y misteriosas. Este bosque, conocido por los lugareños como el refugio de una secta satánica, es el hogar de rituales oscuros que desafían la percepción común de la tranquilidad rural, Gina. Vamos a ver el video para saber de qué estamos hablando. Yo soy uno que les habló hace muchos meses ahí de Chicago. Estoy en un lugar donde hacen rituales. Hay muchas cosas por aquí. Aquí vienen a hacer rituales en la noche. Esto aquí en Chicago. Está lleno aquí de cosas. Siento una vibra extraña. Esto es algo, aquí viene, esto es muy común aquí, la brujería también. Y miran, está lleno de muñecos. Como de duendes. ¿Se ven? Siento una fibra escalofriante aquí. Si pudiera pasar por todo esto, está lleno de cosas. Nos hacen un recorrido. Por ahí todo lo que hayan encontrado. Este lugar es muy común por eso. Aquí en la noche se escuchan muchos ruidos. Hay máscaras en los árboles. Hay máscaras. Muchas cosas aquí. Muchas cosas. Está pegado por donde quiera. Está pegado por donde quiera. Muchos símbolos. Muchos símbolos. Muchos ruidos. Este lugar que está aquí lo han hecho a ellos, gente. Que pertenece a una secta satánica. Aquí en Chicago. Es un lugar un poco más bueno de mí. Hay mucha gente. Mucha gente que no saben que vengamos aquí. No les gusta. Claro. Es peligroso, amigo. Mira, todo está. Te estás arriesgando demasiado. No es muy bueno que andes por ahí, amigo, a estas horas. Bueno. No importa la hora. Sin embargo, agradecemos. Que se haya tomado el tiempo. Gracias. Las pinturas ahí en el árbol que está derribado. Ahí está. Imagínate encontrarte con una escena que parece, pues, salida de una película. Máscaras que cuelgan de las ramas de los árboles. Muñecas desgastadas evocando una sensación de abandono. Árboles que están marcados con insignias, símbolos, así como les estaba comentando Jorge. Tallados o pintados extraños en la corteza natural. Y estos símbolos parecen evocar un lenguaje propio. Uno que transmite un mensaje oscuro y enigmático a aquellos que se aventuran como para notarlo. Y Jorge, pues, te agradecemos que hayas acudido a este sitio que dices que es muy conocido por las prácticas oscuras que ahí se llevan a cabo. Fíjate, estas figuras que están ahí colgadas en los árboles como de una cabra representando, obviamente, al macho cabrío. Es impresionante. Yo no sé de qué materiales estén hechos, pero sí impactan. Imagínate tú nada más que encuentres eso, como tú comentabas, Gina, caminando en un bosque muy apacible, tranquilo. Pero eso mismo lo convierte en algo muy, muy peligroso. Debe percibirse seguramente ahí una energía demasiado cargada de negatividad. Debe haber un aura densa y opresiva que parece que envuelve cada rincón de este bosque. Se dice que en las noches de luna llena son especialmente activas estas energías. Cuando las sombras se alejan y los susurros de los participantes en los rituales se mezclan con el crujir de las ramas y el susurro de los vientos entre las hojas. Imagínate este cuadro, pues como de una película. Claro, aunque la secta satánica que opera en este bosque mantiene un bajo perfil, su presencia se debe sentir de manera penetrante para quienes son sensibles a estas energías espirituales. La oscuridad de estas prácticas contrasta drásticamente con lo que debe simbolizar un espacio de tanto árbol, de un entorno de naturaleza que debería ser para otras cuestiones. Pero ahí se está creando un lugar donde lo inexplicable y también lo perturbador convergen en una danza, podríamos llamar macabra, bajo la sombra de los árboles ancestrales de Chicago y estas prácticas oscuras en la noche. Sí Gina, pues esperemos que no te toque estar en un sitio así por equivocación o por error, ya que estoy muy seguro que la pasarías bastante mal. Y ahora vámonos a nuestra siguiente evidencia. Edgardo desde Nueva York nos envió un video grabado en Texcoco en plena madrugada, se ve solo lo negro de la oscuridad, pero vamos a escuchar de qué se trata. Damos mucha atención. Damos mucha atención. bueno ustedes ya se dieron cuenta escucharon este audio que se nos hace muy familiar demasiado familiar sin embargo pues está bien que de repente lo pongamos aquí con ustedes para escucharlo lo macabro que se puede interpretar un sonido como esto porque sabemos que las áreas rurales especialmente durante la noche es común escuchar sonidos de animales nocturnos como coyotes zorros o inclusive de esas aves nocturnas que hacen sonidos muy extraños bueno pues estos animales pueden producir ruidos y llamados que dependiendo de las condiciones atmosféricas y de la grabación en sí misma pues puede sonar más intenso o tal vez inusual esto si nosotros consideramos algo normal que se oigan ruidos pues esto ya nos saca de toda lógica sin embargo no lo identifico como un animal es un vídeo que ya nos han enviado pero con diferentes historias y también diferentes supuestas locaciones así que pues muchísimas gracias a nuestro amigo que nos lo envió y por supuesto también aquí lo compartimos con ustedes se había contemplado una historia paralela esto no ahora mismo mientras estábamos acá escuchando también en el miedo son los mandaron el mismo audio pero tiene una historia y el vídeo es de unos trabajadores de pmex ahí está para que vean como depende de quien lo envíe pues lo van acomodando a pues diferentes contextos y eso es interesante porque también te acuerdas que se manejaba la historia de que era una persona que estaba mal de sus facultades mentales y que andaba deambulando por la calle obviamente todos sabemos que si alguien camina por la calle haciendo mucho ruido en una noche silenciosa pues los perros se van a alterar sí y no estamos diciendo que ustedes hagan el vídeo sino que les llega y agradecemos que les parece interesante y dicen esto lo tengo que compartir o si muchas gracias correcto y no y por último de la semana escuchamos un relato de artur que nos platicaba de una extraña muñeca que su mamá tuvo desde pequeñita y que de repente pues pasaron cosas inusitadas fue apenas hace unos días que escuchamos esto y él nos envió la fotografía de esta muñeca de su mamá que incluso la quisieron quemar y no se quemaba y luego volvió a aparecer bueno hasta que la mamá fue a esta muñeca cortándola poco a poquito para irla desapareciendo porque no se quería ir de su vida y las consecuencias que había traído y pues aquí está por último y para terminar esta emisión esta muñeca por si tú conoces alguna similar que la mamá la tenía desde niña se la regalaron porque le traería prosperidad fíjate es una muñeca pues como representando a una negrita no una una personita de raza negra y si tiene una mirada bastante penetrante y esto de verdad agrega en el contexto de que pues hizo varias cosas se movió y habló habló que te acuerdas es que si no han escuchado ese relato lo tienen que oír porque de repente la muñeca jaló del cabello a la mamá pero qué hacía con esta niña que la trataba como una bebé la bañaba le compraba ropa le compraba varias mudas se la lavaba le hablaba conmigo no no tuvo tanto problema sin el problema fue cuando nació mi hermana sí porque porque al ser niña dejó la muñeca pero en un estante ahí ya no la cambiaba ya no la peinaba ya no hacía nada entonces un día estábamos la muñeca se cayó de casualidad vamos a estar los tres en la cama yo tenía tres años mi hermana recién nacida y la muñeca agarra a mi mamá de de cabello la muñeca tu mamá sí tú te acuerdas de esa imagen no estaba muy pequeño tenía tres años pero yo sí me acuerdo del grito que dijo mamá o sea expresión así como de déjame qué hizo en ese instante con ella dice mi mamá que la muñeca le dijo que porque la había descuidado o sea que aparte de eso le habló entonces pues éste le dio miedo para esto mi mamá se casó con mi papá que es el tío de jibaja y era católica sí de esto pues le quedaron los pelos de mi mamá en la mano de la muñeca y intentó deshacer de intentó deshacerse de ella para esto pues la tiró a la basura al otro día regresó este intentó quemarla tampoco se podía tenía una fuerza así muy 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 fuerte imagínate ya cuando ella ya estaba casada tenía sus dos bebés y hasta entonces la muñeca ya la mamá dijo no pues ya no tiene que estar con nosotros quiso hacer mucho para deshacerse y no podía y no decir a alguien conoce una muñeca similar el día tirina déjame hacer un comentario extra sobre esta muñeca se fijan el realismo del cabello no será que efectivamente es cabello natural no es sintético sino que es de alguna vez estuvo en la cabeza de alguna persona y eso es lo que activa a esta muñeca o la que lo que activó a esta muñeca en aquel entonces pudiera ser si una muñequita muy atractiva diferente poco común pero cosas como esto del cabello llena si nos ponen los pelos de punta quizás si yo veo a la muñeca así digo bueno es una muñeca diferente pero si escuchas el relato y no lo has hecho vete aquí al vídeo del martes donde artú nos comenta todo el relato de su mamá y entonces regresas a ver la imagen y nos comentas si tienes la misma percepción de la muñeca claro pues le agradecemos mucho a nuestro amigo que haya cumplido su palabra de enviarnos la fotografía de la muñeca generando así una evidencia porque será lo ideal no que cuando todos nuestros amigos dicen no tengo las fotos y se los voy a mandar o tengo un vídeo y se los voy a enviar que realmente lo hagan como lo hizo nuestro amigo artur que le dé sustento a su historia y que nos pueda mostrar exactamente a qué se refería cuando hablaba de una muñeca que cobró vida muchísimas gracias por haber acudido a esta emisión de viernes esta emisión de evidencias si tú tienes alguna fotografía vídeo psicofonía envíala para que en la próxima emisión también tengamos más que compartir que tengas excelente noche que Dios te bendiga soy Gina Áviles hasta luego Gina muchísimas gracias al miedo team a Pat Gómez Juanito Arcos mi queridísima Erick Rojas Lucita Arellano Marco López Erika López y seguro el Carlito Solvera así como Erika López gracias por habernos apoyado cada uno desde sus trincheras no se olviden que vamos a dar el segundo salto cuántico en el fantasma errante porque ahí nos esperan más historias de viernes de especial que la pases muy bien que tengas una estupenda noche que descanses y como decimos aquí cabo hemos llegado al final de la transmisión pero quédate con el contenido de la miedoteca y y y y y y y